Recibimos ahora a Matías Escobar, el mentor de Aprender Programando. Saben ustedes que todos los días en Hoy Nos Toca le damos un espacio a los contenidos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy nos visita Matías Escobar. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Te sacamos de la cama y tal vez tenías otras actividades. Igual ya, 11 de la mañana. Ya saliste rápido. Estamos hace rato. Claro, hace rato. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por venir. Hoy les traigo un tema nuevo. Hace un tiempo venimos participando, pero hasta ahora nunca habíamos hablado de las emociones. ¿Estás buscando a Willy? Ya vamos a hablar un poco de la placa. Hasta ahora nunca les habíamos hablado de qué emociones siente uno cuando está aprendiendo a programar. Siempre decimos, bueno, nosotros hacemos esto en el programa, los invitamos a hacer esto. Pero hasta ahora no hablamos de qué sentimos, qué nos pasa cuando estamos aprendiendo a programar o aprendiendo algo en general. Hoy les traigo una actividad que por ahí nos va a ayudar un poco a entender esto. A ver. Es una actividad simple que seguramente muchos en sus casas ya hicieron, muchas veces en las vacaciones, por ahí lo hemos hecho. Y se trata de buscar un objeto dentro de esta imagen. Perfecto. Lo que ustedes tienen que buscar entre estos caracoles es un corazón. Le voy a dar un tiempo, lo vamos a ir manejando seguramente un tiempo cortito porque quiero que lo hagan rápido. Pero los desafío. A ver. Lo suelo hacer en clase. Perdón, es que me... Esta es una actividad que suelo hacer en clase, que mis alumnos resuelven. No es nada de otro mundo, lo hicimos un montón de veces en las vacaciones. Un corazón, corazón, color rojo o corazón... Un corazón, Santi. Les doy una pista, sí. No me la hagas difícil, Santi. Es rosa fuerte, les voy a decir. Rosa fuerte. No termina de ser rojo, pero es rosa fuerte. No es rojo, pero es rosa fuerte. Ahí está. Es una pequeña ayuda. Es complicado. Y hablando de corazón. Sí, porque sé que... Bueno, después vamos a hablar. Porque yo estoy buscando un corazón, no pequeño, sino un corazón que lo formen muchos caracoles rosas. No hay ninguna trampa. Hay un corazón en un lado del himno. Hay un corazón en un lado del himno. Qué chica que soy, me siento... Me interesa eso. Quiero que piensen cómo se están sintiendo ahora. Mal. No, bueno, en búsqueda. Yo estoy en búsqueda, Matías. Bien, perfecto. En búsqueda constante. Tengo la tensión que tiene el cazador con su presa. Perfecto. Me encanta. Bueno, hagamos una cosa. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo? No, no, que sí, nos lo... Pasemos a la siguiente y veamos que sale. Es mejor por ahí. Esta es por ahí un poco más fácil y el objetivo está en encontrar un chupetín. Si quieren una pista, les adelanto que es un chupetín rosa. Un chupetín rosa. A ver, buscamos un chupetín rosa. ¿Santi lo encontraste? Chupetín. Chupetín, 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 chupetín. Lo encuentro a Santi medio entregado. Ya lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré. Ah, ah, ah. ¿Puedo? Claro. Dale, dale. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, quiero hablar un poco entonces de cómo se sintieron en el proceso, en la imagen anterior donde no lo encontraban y en esta, por ejemplo, que Santi lo descubrió. ¿Qué sentían? Bueno, sinceramente, yo me levanté esta mañana pensando que iba a encontrar un chupetín rosa y lo encontré y me siento muy bien. Bien, perfecto. Y frustré a Nacho, creo que lo encontró. Ahí va, frustró a Nacho. Exactamente de eso quería hablar. ¿Qué nos pasa cuando estamos frente a un desafío y no lo podemos resolver? ¿Qué nos pasa cuando creemos que algo es fácil, que algo es sencillo, pero sin embargo no nos sale? Eso es lo que yo buscaba que ustedes sintieran con este juego, un juego sencillo donde tenemos que buscar algo, pero no nos sale. Y sin embargo, cuando nos sale, cuando logramos superar ese desafío, pegamos un salto como el que pegó Santi recién. Estamos contentos. Cuando nosotros estamos aprendiendo, pasa exactamente lo mismo y sobre todo en programación. Quiero por ahí que piensen un poco en qué pasó en el momento en que les sacaron las rueditas a la bici. Claro, que a veces no te das cuenta. No, a veces ni siquiera te das cuenta, es totalmente natural, pero a veces por ahí te pegás un palito. Claro. Yo, por ejemplo, un saludo a mi tío Clemente que me pegué un palo hermoso, pero estoy bien, estoy acá, tío. Imagínense qué hubiese pasado si dejamos de intentarlo. Si no nos sale natural, ¿cuál es el proceso que tenemos nosotros internamente cuando algo no nos sale? Cuando algo es un desafío real. En programación nos pasa esto constantemente. Tenemos un desafío tras otro. Y cuando nos hablan de programación, por lo general, nos están diciendo que la programación es para todos, que la programación está buenísima. Es prácticamente como tener un superpoder. Pero hay una letra chica y es que estamos aprendiendo algo y que detrás de eso hay una emoción. Y muchas veces esa emoción es, uh, no me sale, no soy capaz de hacer esto. Y hoy les quiero presentar esto. Es algo que pasa, es algo muy común y la programación lo tiene en cuenta. Por eso, cuando nos enfrentamos a un desafío muy grande, cuando, por ejemplo, las empresas de software trabajan en equipo, son muchas personas intentando resolver el mismo problema. Esto sucede así porque sabemos que son problemas difíciles. Que la programación es otra forma de pensar y que para esto nos vamos a enfrentar a diferentes desafíos como estos. El de buscar en el corazón. Exactamente. Hoy les quería traer este tema porque me interesaba que todos pudieran sentir esto y saber y entender que en la programación es para todos, sí. Pero a veces podemos enfrentarnos a esto de, bueno, no me sale, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Y, por lo general, lo que intentamos, acá la producción nos ayuda y estaba mostrando claramente dónde estaba el corazón. ¿A dónde? Ahí. Ya, qué fácil, claro, hacerse un aeropuerto ahí. Nacho, no, esto. No, no, yo estoy buscando, bueno, después de que me encuentres. Yo también, para nosotros es la vida esto, ¿eh? Pará. Bien, me gusta esta actitud. No, en 10 minutos se me pasa, te digo. Bueno, está bien. Hasta que aparezca otro. Ahí está. ¿Qué pasa cuando ya sentimos que no podemos más? En programación existen comunidades que están dispuestas a ayudarnos. Siempre podemos pedir una mano a alguien que sepa un poco más y que por ahí nos pueda tirar una pista de que el corazón está en este sector y que nos puede servir para encontrarlo. Ah, y vengo, se vuelve a activar. Santi se paró de la silla y sigue ahora buscando el corazón. Eso puede pasar. Cuando algo no nos sale, podemos avanzar, pedir ayuda para poder seguir. Yo no lo encuentro, ¿eh? Quisiera ser un pe... Sí, está bien. ¿Vos ves esto? ¿Para dónde es un corazón ahí? En el centro de la pantalla. En el corazón, chicos. Me lo perdí, ¿eh? ¿Lo ponés de nuevo? A ver... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿A dónde? Ah, bueno, pero escuchá. Pero me lo enseñarás, por favor. Ay, 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 ay. Ahí va. Está, está. Voy a parar Un poquito ¿Cómo puede haber tanta maldad? Tanta maldad Mucha maldad Ahora, esta función ¿Cómo hace un programa Para descubrir ese corazón? Porque yo lo puedo programar Pero ¿Cuál es la función que hace el programa Para encontrar, digo, un corazón Como encontrar un dato? Porque eso podría ser como buscar un dato Estoy buscando un dato Lo digo de la ignorancia, Matías ¿Es como buscar un dato? Sí, encontrar un corazón En esta imagen, pensemos que la computadora Lo entiende como, en definitiva Ceros y unos, y son colores Son pixeles para la computadora Entonces, encontrarlo por ahí suele ser una búsqueda Más de prueba acá, no es Descarto, prueba acá no es La computadora tiene una velocidad muy... Pero el método de pensamiento está bueno Bueno, es buscar, no, descarto Buscar, no, descarto Exactamente Ese es el pensamiento de programador Exactamente Ahí está, buscar, no, descarto Ese sería el tema Ahí va, sí, perfecto Sí Buscar, no, descarto Ahí estamos Espectacular Bueno, es un muy lindo juego Porque te mantiene Sí, sí, sí Te tiene Igual que la programación Bueno, Matías Espectacular Buenísimo Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y déjame despedirme Invitándolos a inscribirse A Aprender Programando Ya tenemos las inscripciones abiertas Entrando en la página del Gobierno de la Ciudad Van a encontrar el link Para poder llenar el formulario Y inscribirse en todo nuestro programa Matías Muchísimas gracias por venir Que tengas un gran fin de semana Igualmente Ahí estamos Nosotros nos vamos a un corte Cuando regresemos Arrancamos a cocinar las empanadas Y me están avisando Que ya estaría en los estudios Del Canal de la Ciudad ¿Quién? Cecilio El payaso Que habla inclusivo Así que los esperamos No se vayan Que ya venimos ¡Oh! 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 Gracias.